En los conversatorios de la Secretaría de Graduados en Ciencias de la Salud, hemos titulado Lo que a la gente le preocupa. Estos conversatorios son filmados en el canal Salud de la Secretaría de Graduados. Hoy tengo el placer de recibir la visita virtual de Martín Eynard. Muchas gracias Martín por haber aceptado conversar conmigo. Martín es licenciado en Sociología Egresado de la Universidad de Villamaría, doctor en Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Quilmes. Martín realizó especializaciones y becas postdoctorales en la Universidad de Padova, Italia, y en la Universidad de Brown de Estados Unidos. Coordina el foro-taller sobre el equipo de salud de la Secretaría de Graduados. Martín, ¿por qué no me contás cuáles fueron tus aprendizajes al irte a especializar en el extranjero y cómo viste a nuestra universidad a tu vuelta? Bien, primero que nada agradecer la invitación del doctor Gandini, digamos, y también acá de este espacio, que me parece sumamente interesante, más en este contexto, ¿no? En donde la virtualidad se ha hecho como bastante cotidiana. La verdad es que son preguntas muy interesantes, también justamente yo agradezco el interés, y bueno, un poco para contar esa parte como de una trayectoria o de mi formación, un poco para poner en contexto, yo estuve en la Universidad de Padova, en Italia, llevando a cabo una formación postdoctoral entre el 2013 y el 2016. En ese periodo, fundamentalmente, llevé a cabo seminarios y también desarrollo en el ámbito de la investigación en Italia, que luego me valieron para el doctorado en la Universidad Nacional de Quilmes. Y luego, sobre todo, creo que lo más interesante, digamos, de la experiencia en Italia, fue, sobre todo, entrar en contacto con otros colegas de otros lugares que son de otra cultura, de otro idioma, digamos, un poco, creo que la experiencia más interesante fue justamente haber entrado en interacción con vínculos que conservo al día de hoy, que es muy lindo también seguir trabajando desde ese punto de vista. Y por otro lado, me parece muy interesante la pregunta, ¿no? Un poco de cotejar cuál es la formación nuestra acá en Argentina, vista, digamos, en el plano global, un poco también comparando, ¿no? Cómo es nuestro sistema educativo universitario, al menos. Y la respuesta es que yo creo que nuestro, a ver, nuestro sistema universitario, hablando al menos de la educación pública, digamos, de las universidades nacionales, es muy bueno. Yo, sobre todo, tanto a nivel de grado como de posgrado, me parece que las licenciaturas, por ejemplo, en Argentina, o al menos la mía y de los profesionales que conozco, fue exigente, tiene una temporalidad, es decir, un espacio temporal de más extensión, ¿no? Una licenciatura en Argentina es aproximadamente de cuatro años y medio, cinco años más la tesis, ¿no? Cosa que en Europa, y eso está muy bueno saberlo, es de menos tiempo, es de tres años la formación de grado. Y ellos luego hacen dos años más y sacan lo que ellos llaman el magíster o la maestría, pero que en realidad vendría a ser equivalente a nuestro grado. Entonces, digo, ahí ya hay como una pequeña trampa, me parece, en desmedro, digamos, del sur global, digamos, de los países nuestros. En América Latina el formato también es similar en otros países, ¿no? De modo que un profesional con cinco años de formación en Argentina es licenciado, pero en Italia y en varios otros países de Europa es licenciado y magíster, ¿sí? Y con el doctorado pasa algo muy similar también, ¿por qué? En Argentina tenemos doctorados de básicamente cuatro o cinco años, ¿no? Más lo que nos lleve a hacer la tesis doctoral, que es toda una complejidad, ¿no? La realización de una investigación original. Y en el caso de Argentina, cuatro o cinco años de nivel de formación doctoral, en Italia y en otros países también de Europa, son de tres años, ¿no? Entonces, ahí también tenemos una diferencia, ¿no? Porque luego, en última instancia, sí, es verdad, tenemos todos el título de doctorado, de PhD, ¿no? Pero hay que ver cómo son los procesos, digamos, de formación. Igualmente, con todo esto que estoy diciendo, en síntesis, volviendo a la pregunta, creo que Argentina, más allá de los million deficits que pueda tener, ¿sí? Cuando yo me cotejaba, digamos, con otros colegas, la verdad que tuve una muy buena formación, ¿no? Y además, más pensando esto de, digamos, desde un plano de la educación pública, gratuita y de calidad, ¿no? Que me parece una bandera siempre a sostener. Más allá de eso, la formación en el extranjero creo que siempre aporta un plus, creo que también es recomendable, pero no con una perspectiva crítica en el sentido de decir todo lo de afuera es mejor y lo de adentro no lo es, porque eso es una ilusión. Me parece que lo mejor que podemos hacer es ir, ver y volver un poco para tener un contacto directo con todo esto y ver los puntos fuertes que tenemos en nuestro sistema de formación universitario en Argentina y también los puntos débiles a corregir, ¿no? Pero, bueno, creo que hay un poco un intento de síntesis, ¿no? A esa pregunta, Bernardo. Bueno, Martín, a mí en realidad me gustaban más las charlas en la Secretaría de Graduado, mirándonos a los ojos y solamente separado por los postillos de café. Pero, bueno, la realidad hoy nos convoca a estar mediatizados por una plataforma Meet Google y estamos frente a una nueva cotidianeidad, con una sociedad abrumada por nuevas necesidades y por cambios permanentes, por una pandemia con diferentes respuestas a esos cambios. ¿Cuál es la impresión de un sociólogo sobre la pandemia y los cambios en la sociedad? ¿Visto desde la óptica de la sociedad? Bien. ¿Verdad, mirad? Aquí es un tema, me parece que es sumamente complejo, digamos, por varias cuestiones. La primera es que la pandemia está sucediendo aquí y ahora y, por lo tanto, es muy complejo tener una distancia, sobre todo cronológica, como para poder analizar todo el proceso desde su inicio hacia su fin. Es una cuestión que está sucediendo ahora, ¿sí? Sin embargo, también se pueden hacer algunos comentarios al respecto, porque también se está haciendo investigación, digamos, o al menos sondeos, ¿no? Y hay también abordajes o paradigmas que indagan sobre los puntos de contacto entre sociedad y salud. Otra complejidad que se suma a la que dije recién es que, como en cualquier ciencia y como en cualquier abordaje complejo, hay multiplicidad de paradigmas, es decir, que en sociología, cuando uno estudia los manuales, los libros clásicos, digamos, de sociología, hay por lo menos tres grandes miradas sociológicas o tres grandes paradigmas de la sociología. Un paradigma que es una mirada que llamamos consensualista, ¿no? Que asume que la sociedad es fundamentalmente como un organismo viviente, digamos, como un sistema que tiende a la homeostasis y en donde, por ejemplo, el conflicto va a ser la excepción, ¿no? Y es toda una mirada, un paradigma que, por ejemplo, no se explica muy bien cuáles son las continuidades a lo largo del tiempo, cuáles son las cuestiones que perduran a lo largo justamente del tiempo. Pero hay otros paradigmas, ¿no? También está el paradigma del conflicto, ¿no? Un paradigma que justamente antagoniza con el anterior, en donde se propone que en realidad el motor de la historia, o, para ponerlo en otros términos, aquello que hace evolucionar a las sociedades, es el conflicto, ¿no? Específicamente en sociedades capitalistas, ¿sí? El conflicto capital-trabajo o el conflicto entre burguesía y proletariado o mundo obrero, ¿no? Que ha dado luz a muchísimos análisis muy fructíferos también que explican sobre todo los cambios a nivel social. Y por último, simplificando mucho, ¿no? Un tercer paradigma sumamente interesante también es el paradigma de la interacción, ¿no? Un paradigma con infinidad de autores y subparadigmas que indica que la sociedad es, en realidad, una construcción social construida justamente en la interacción entre sujetos que van dotando de sentido, eso que llamamos realidad social, ¿no? Y a su vez, entre cada uno de estos tres paradigmas hay líneas de cruce y de contacto, lo cual significa que hay muchísimas interpretaciones posibles para cualquier fenómeno o problemática sociológica, ¿no? De investigación sociológica y que va a depender, obviamente, de qué lugar lo estamos observando, ¿no? Eso es un poco como una presentación de grandes rasgos, también teniendo en cuenta esta discusión que le empezamos a... En todo caso, que le iniciamos en el cuarto foro taller sobre integración de equipos de salud, en donde justamente con cerca de 70 participantes que éramos, y en donde me tocó presentar como orador, algo ya desarrollamos al respecto y me parece que quedaron muchos puntos latentes de interés, o al menos los comentarios que recibimos. Si tuvieras que ejemplificar para Doña Rosa o para Don Juan, en el caso de la pandemia, con algún ejemplo más concreto... Sí, completamente. Creo que una forma muy directa, una puerta de acceso muy directa a la sociología es preguntarnos, en esta pandemia, ¿sí?, que básicamente está sucediendo en todo el mundo, la pregunta, una pregunta central, ¿no?, es, ¿todos estamos padeciendo de la misma manera a la pandemia? Y, obviamente, ante esa respuesta va a generar una reflexión en donde vamos a poder diferenciarla, primero, quizás por países, en donde vamos a poder analizar cómo están dotados, por ejemplo, los diferentes sistemas de salud de cada estado nacional moderno, pero también, cuando ya lo empecemos a ver al interior de cada país, vamos a ver, y justamente desde una perspectiva del conflicto en este caso, y una perspectiva interaccionista, cómo van siendo las relaciones entre los diferentes grupos sociales. Es decir, en la Argentina, todas las personas que estamos padeciendo la pandemia y la cuarentena, o los diferentes mecanismos de resolución, ¿de la misma forma? ¿Qué pasa, por ejemplo? Y es muy interesante de verlo, porque acá entran perspectivas un poco más novedosas, como pueden ser incluso las perspectivas feministas, ¿no?, que ponen en tensión, interpelan, por ejemplo, cuál está siendo actualmente el rol de la mujer en los núcleos domésticos, en función de intentar conciliar el mundo del trabajo con el mundo de la familia, cuando en el espacio doméstico todo eso se ha deslocalizado, es decir, estamos trabajando desde la habitación, que a su vez es la habitación para atender a los niños, que está al lado del lugar donde cocino, que está al lado del lugar donde como, y ahí explotan, por decirlo de alguna manera, una infinidad de problemáticas que la sociología o las ciencias sociales en general pueden decir mucho al respecto, primeramente para describirlas, para analizarlas, para comprenderlas, pero también para ir pensando junto con la ciencia política o la praxis política, también en soluciones, en alternativas, en modos de resolución de esos conflictos, ¿no? ¡Gracias!